Eloy Ruiz Barajas, coordinador general del colectivo Ciudadano Bosque Pedagógico del Agua. El tema que hoy nos convoca en este espacio es el de Colomos III. Y si me permite, maestro, empezamos con la secretaria. Secretaria, ¿en qué punto estamos de este polémico predio que tenemos? Pues ya, y podría decir, incluso algunos años siguiendo la situación de, incluso de denuncias de despojos, de intervención del gobierno del Estado. Cuéntenos un poquito, por favor, ¿en qué momento nos encontramos respecto a este predio? Yo creo que es un momento completamente trascendental para el Bosque de los Colomos porque el gobierno del Estado decide hacer una declaratoria de área natural protegida estatal, de categoría estatal, con el manejo de protección hidrológica. En esta área natural protegida estatal nosotros estamos sumando las dos municipales, tanto la de Zapopan como Guadalajara, de categorías municipales, con la misma categoría de manejo, de protección hidrológica, y estamos generando conectividades estratégicas. Lo más importante en este polígono es que estamos sumando el predio del gobierno del Estado que se supondría que esté en un litigio que se presume que tiene otro tipo de propietarios, aunque se queda todo el tiempo documentado que esos predios fueron adquiridos por gobierno del Estado hace muchísimo tiempo y que nosotros, los jaliscienses, debemos de tenernos claros dueños de ese predio desde todo el tiempo. Nosotros en este gobierno, desde el municipio y en este gobierno, hemos hecho una defensa muy fuerte jurídica y con este decreto lo que estamos haciendo es dando una serie de certidumbres, sobre todo en las cuestiones de manejo. Lo más importante es que evidenciamos la importancia de esta área natural como una zona de recarga prioritaria para el área metropolitana de Guadalajara. También, además de que allí tiene procesos de infiltración 300% más arriba de la recarga natural que cualquier otro lugar, tiene una importancia a nivel de conectividad con el Bosque de la Primavera y allí se tendría que ser un bosque urbano, inducido por supuesto, pero que por las cuestiones hidrológicas de cuenca, ahí hay micro cuencas presentes también, tiene que tener un alto nivel de importancia para todos los jaliscienses y los tapatíos. Ahora, maestro, usted lo mencionaba un poquito antes de entrar al aire, el Bosque Pedagógico del Agua. Cuéntanos un poquito por qué de esta denominación y qué significa precisamente esto que nos ha planteado la maestra, el declararlo una zona protegida. Bueno, cuando nosotros llegamos ahí, estamos hablando de algunas agrupaciones de ambientalistas y de vecinos, llegamos a este lugar y era un predio abandonado totalmente, parecía tierra de nadie, pero descubrimos algo maravilloso, un gran manantial, el manantial de la Campana, que forma parte del sistema de manantiales de Colomos y que siguen abasteciendo de agua la ciudad desde el año 1901. Son fuentes naturales de agua que hay que proteger y aquel lugar estaba bastante abandonado, de hecho era un tiradero de escombros, de basura, y nos dimos a la tarea a los ciudadanos de empezar a limpiar el lugar y bueno, a empezar en 1998 con la primera reforestación. De ahí nosotros lo que queríamos era que fuera Colomos 3, porque Colomos 1 y 2 está en Guadalajara y nuestra demanda era que fuera Colomos 3, pero con el tiempo, mis experiencias con mis alumnos de la Universidad de Guadalajara que empecé a llevar, a invitar a que conocieran esta microcuenca, que conocieran el manantial y que se sumaran al esfuerzo que estábamos haciendo los ciudadanos en la reforestación y en el mantenimiento forestal que se tiene que hacer todo el año, pues empecé a ver que mis alumnos aprendían muchas cosas en el lugar y por eso yo dije, bueno, este lugar tiene que tener una vocación educativa y de ahí por eso Bosque Pedagógico del Agua, porque además nuestro principio es educar con y para el agua. Tenemos un manantial, tenemos además dos arroyos, a cielo abierto, que es el arroyo de la campana y el arroyo de la coronilla y que bueno, también son elementos muy importantes para que los jóvenes, incluso los niños que han ido, precisamente organizamos una serie de actividades de recorrido a través de senderos educativos y que conozcan los arroyos en forma natural y de esta manera, bueno, pues se suman a todo un fundamento pedagógico que tenemos el colectivo Ciudadanos por Bosque Pedagógico del Agua para estar educando en el lugar. Entonces, además, bueno, la revegetación que hemos hecho ahí, pues nos ha llevado prácticamente a llegar prácticamente a 200 especies de flora y bueno, tenemos un registro de 66 especies de fauna, por lo tanto, se está generando biodiversidad, estamos implementando plantaciones año con año, los que podamos cuidar y darle el mantenimiento debido. Este año estamos empezando, gracias a CEMADET, que bueno, pues fueron 100 árboles, 100 ejemplares de agüehuetes, precisamente donde es la zona federal de arroyo de la Coronilla, por ejemplo. Y así, estamos invitando a niños, adolescentes, a familias enteras, este sábado tuvimos presencia, precisamente de estos sectores, los enseñamos cómo plantar el árbol, cómo tratar la planta. Y entonces, por eso, aquí se aprende, por eso es Bosque Pedagógico del Agua. Claro, importante esto, maestro, y por supuesto, aprovechar también a quienes nos escuchan y nos ven, ahora que estamos justo en periodo vacacional, es una muy buena oportunidad para llevar a los niños a conocer esto que ya nos ha mencionado. Maestra Secretaria de Medio Ambiente, hablamos también sobre esta denominación de área natural protegida, nos suena a veces como un término muy general, en términos concretos, ¿qué representa, qué beneficios podremos ver a corto, mediano o largo plazo en esta área natural protegida? Bien, lo que hace un área natural protegida nos define un espacio que debe de ser protegido, así tan llano como la necesidad de conservar y de proteger está junto con la necesidad de manejar y producir, o tener otro tipo de actividades adentro de un bosque. Aquí en particular, en la categoría que se tiene en el Bosque de los Colomos, es que tiene una protección por su valor hidrológico. En esta área natural protegida, lo que nosotros hacemos cuando pensamos en la primavera, en Cerro Viejo, en Sierra de Manantlán, en todos estos espacios, es que tienen un valor biológico, como alta diversidad biológica, o tienen especies endémicas, o tienen un alto valor ecosistémico, o nos proveen de muchos servicios ambientales, o se debe de armonizar, en este caso áreas naturales protegidas, la conservación con el manejo de ese territorio. En este caso en particular, esta área natural protegida para los jaliscienses, y en particular para los tapatíos, debe de ser muy importante, porque el deber ser tiene que ver con el agua. Nosotros todavía somos muy privilegiados por tener la posibilidad de tener un bosque de la primavera, y lugares como los colomos, que conectan este tipo de manantiales y sistemas hídricos, que hacen que el área metropolitana de Guadalajara tenga el agua ideal para el consumo de lo humano. El agua ideal para el consumo de lo humano es el agua subterránea. Esta agua que ya fue filtrada por todas las jales, de donde viene nuestro nombre, todas estas jales excepcionales que están acumuladas, sobre todo en la parte zapopana, en esas aguas, como bien dijo el maestro Jaime Eloy Ruiz, surten a la fecha a más de 30 colonias, sobre 37, 37 colonias del área metropolitana de Guadalajara. O sea que todavía hay zonas en el área metropolitana que dependen directamente de estos manantiales. Esa es una primera parte, pero la otra parte es la necesidad de protección, porque allí ya no va a poder haber cambios de uso de suelo. ¿Qué significa? Todos los cambios de uso de suelo, por ejemplo, nosotros estamos viendo que aparecieron edificios verticales, de muchísimos pisos en una zona que debió de haber tenido muchísimas condicionantes para la construcción, por el tema de la permeabilidad y por la influencia y la importancia que tienen esos causas para el agua, que en el siglo XXI se convierte en una prioridad, en el tema de estar permanentemente abastecidos del agua a futuro. Entonces, aquí sí se debe de armonizar muy bien el tema de la construcción, y en particular, en ese espacio de Colomos, a partir del decreto queda condicionado a que ya no puede haber ningún cambio de uso de suelo. Ahora, maestro, importantísimo esto que nos mencionaba la secretaria, respecto a que estas aguas pueden ser incluso de uso de consumo humano, pero ¿con qué seguridad y qué garantía, maestro, cuando seguimos todavía reportando descargas residuales que pueden contaminar todos estos afluyentes? Desde luego que en su origen, el sistema de manantiales de los Colomos, que por cierto, desde a principios del siglo pasado, fue durante cinco décadas la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, pues es agua subterránea, ¿no? Sus calidades en un origen, pues eran excelentes. Ahora, lo que sí hace falta, y eso llama precisamente a los investigadores universitarios, a que nos ayuden inclusive a actualizar el registro de especies de flora y fauna, pero también a hacer estudios de las aguas de los manantiales. Desde luego que, bueno, pues es obvio el impacto urbanístico en toda esta área, que ha sido intenso, diría yo hasta depredador, pues han invadido zonas federales, decía arroyos, han desaparecido más de 100 cañadas donde se infiltraba antes el agua, es decir, en la parte alta de la cuenca del río Atemajac, que el río Atemajac no es canal de patria, es el río Atemajac. Y entonces, en ese sentido, pues sí están los riesgos de que los drenajes no estén bien, porque además es zona de deslizamiento de suelos, y sí sería bueno hacer un plan maestro para que a través del CIAPA y de investigadores de la misma universidad, se vayan analizando bien los suelos de esta área y revisando, por lo menos cada dos años, técnicamente todas las redes de drenaje para que no haya fugas y haya infiltración hacia el subsuelo. De tal manera que, bueno, desde luego sí hace falta todavía muchas acciones que hacer para que haya certeza en la calidad de las aguas de nuestros manantiales. Claro, y que digamos, pues este es un paso primero, importante el de la protección, y maestra, también acompañarlo de acciones como las que ya mencionaba usted, el prohibir los desarrollos inmobiliarios en los próximos años. Y bueno, pues aquí lamentablemente autoridades van, autoridades vienen, algunas protegen, luego llegan otras y dan los permisos. Un tema que tendremos que tomar con muchísima seriedad en los próximos años, ¿no secretaria? Así es, lo que hace precisamente el decreto es darle una certeza a todos los ciudadanos de un proceso de protección. Un decreto de un área natural protegida es muy difícil que se eche para atrás. Aquí yo lo que tendría que destacar es que este decreto que nosotros hacemos en el Bosque de los Colomos III, como también en el Cerro del Tajo, son decretos promovidos sobre todo por las agendas ciudadanas. La defensa que ha habido en el Bosque de los Colomos en esta sección tercera, como se conoce como Colomos III, yo destacaría una defensa ciudadana que data de más de 25 años. Es decir, ha habido allí grupos ciudadanos encabezados por la maestra Vicky Acosta, por los ciudadanos por Colomos, por varias colonias aledañas al propio Colomos. Destacaría también ambientalistas como el maestro Jorge Gastón, a todos sus equipos, a todos los universitarios que han estado allí colaborando, que históricamente han evidenciado la importancia de este lugar. Y lo más importante, aquí yo a destacar, un río debe de ser un río visible. Nosotros solemos entubar, esconder, enterrar nuestros ríos, y eso va en detrimento de la calidad no solamente de vida de nosotros, sino en detrimento después a cuestiones de protección civil. Si nosotros pensáramos que entubando un río se soluciona un problema de inundaciones, ese es un engaño total. Si alguien llega y les dice que entubar un río puede llegar a ser una solución, a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo, lo que debemos de prospectar es cómo nosotros recuperamos y restauramos este tipo de causas. Lamentablemente se nos agotó el tiempo un tema, sin duda alguna, apasionante y de vital importancia para quienes habitamos esta área metropolitana, pero bueno, ya tendremos oportunidad en otra ocasión. Magdalena Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, muchas gracias maestra por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias también al maestro Jaime Eloy Ruiz, coordinador general del colectivo Ciudadano Bosque Pedagógico del Agua. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Regresamos con señal informativa.